A fin de evitar la aglomeración de la gente y el contagio del COVID-19, autoridades multisectoriales de Cusco confirmaron que por tercer año consecutivo la imagen del señor de los temblores patrón jurado de esta ciudad no saldrá en procesión por lunes santo. Sin embargo, si se realizará la bendición al pueblo de Cusco y turistas desde el atrio de la Basílica Catedral, la significativa ceremonia será en horarios diferenciados. Para evitar que los 220.000 ciudadanos se reúnan en la Plaza Mayor, se instalarán tres anillos de seguridad por parte de la Policía Nacional. El Hospital Regional Docente de Trujillo elevó a 60 el número de sus camas UCI, luego que el ministro de Salud Hernán Condori les entregara 11 kits UCI para fortalecer la atención en esta área para pacientes infectados como no infectados con la COVID-19. Cabe resaltar que en este momento el nosocomio tiene o registra a 18 personas hospitalizadas en UCI por padecer COVID y además cuatro por otro tipo de enfermedades. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que a partir de hoy se aplicará la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a población mayor de 18 años de edad, quienes podrán acudir a los diferentes puntos fijos y móviles de vacunación instalados en la ciudad de Arequipa. La población podrá acceder a las dosis de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca para completar su esquema de inmunización contra la COVID-19. Con la finalidad de ampliar el nivel de cobertura de vacunación contra la COVID-19 entre menores de 5 a 11 años, la Dirección Regional de Salud de Ancash anunció una nueva estrategia que consistirá en vacunatorios en las instituciones educativas de esta jurisdicción. Desde el próximo 28 de marzo se realizarán barridos en los planteles que tienen la mayor cantidad de población para aplicar tanto como la primera dosis, así como la segunda dosis a los escolares que aún no hayan completado el esquema de vacunación.